Así, mientras la base naval aparentaba seguir con su vida cotidiana, los infantes de Marina aprovechaban la frondosidad del bosque magallánico para ocultarse entre la vegetación. En este lugar acampaban los hombres que esperaban la orden de partir a defender la soberanía en las islas aún más al sur. Aquí está la agrupación de apoyo logístico, la sección que eran los LSDP y Benchucas, más las fuerzas que estaban en la reserva, que eran compañías de fusileros. Y teníamos unas barracas, unos galpones, una escuadra que dormíamos nosotros al sector a continuación de esta construcción que está en este minuto. Nada de eso queda hoy. El tiempo y un posterior incendio arrasó con esas viejas instalaciones donde Juan Rojas y otros miles de hombres no hacían otra cosa más que pensar en la guerra. Una noche de noviembre del 78, su unidad recibió la orden de embarcarse. Entonces apareció el capellán del ejército para confesarlos y la inminencia del combate se hizo latente. Una vez terminada la confesión del comandante de la compañía, el cliente David, nos despedió el capellán y partimos. Por ese camino, en los camiones, y partimos a las 00 horas rumbo a las islas. Pensé yo en ese momento que ya no regresaba más. ¿Tú sabías lo que iban? Sí, yo sabía con la avenida capellán. Me pude dar cuenta que yo no debería estar regresando ya. Me dio mucha pena por mi madre, por mi hija, por mi señora. Y reflexioné, pero voy a defender a mi patria y eso me hace feliz. Eso es lo que me dio mucha energía. Además que soy un infante marina, me hicieron un infante marina y me enseñaron a amar y querer a mi patria, a defenderla. Y eso fue lo que yo fui a hacer a las islas. Durante meses, los infantes de marina se prepararon para el eventual inicio de las hostilidades. Un gran contingente se desplazó hasta este lugar que en ese entonces era una tranquila isla Navarino. Aquí desarrollaron ejercicios y entrenamiento con el personal designado permanentemente por la Armada a esta zona. Porque el escenario ante el eventual estallido de una guerra era el siguiente. Muchos debían partir a reforzar las posiciones en las islas al sur del Beagle. Y el resto tenía que quedarse aquí para defender hasta el último hombre, Puerto Williams y la base navarra. El destino quiso que la historia se contase de otra manera. Y que esa artillería, desplegada en la isla Navarino para hacer frente a la agresión argentina, nunca tuviese que ocuparse. Parte de ella, hoy está transformada en piezas de museo al aire libre. Son las baterías que estuvieran listas para entrar en combate. Permanentemente, digamos, la base naval está pidiéndonos apoyo de personal de artillería, de costa. De tal manera que las dotaciones que iban a cubrir estas piezas, esto eran siempre entrenadas y ellos fueran capaces de poder operar los equipos de artillería en el minuto que se iniciaran las hostilidades. Así, todos en Puerto Williams estaban capacitados para ponerse al frente de las armas. Se había ensayado una y mil veces, teniendo conciencia que si el trabajo de inteligencia era efectivo, se tendría tiempo para evacuar a los civiles y enfrentar la defensa de la base con todo el material humano que estuviese disponible, más allá de su especialidad. Si bien es cierto, la armada acá en Puerto Williams tenía diferentes especialidades, no todo especialista en artillería, pero ellos estaban entrenados como, por ejemplo, los panaderos, los peluqueros, la rama de abastecimiento, carpintero, de tal forma que ellos son los que cumplían estas funciones en las piezas de artillería. Ellos eran adiestrados y tenían ya asignada su pieza en caso de que llegara un alistamiento grado uno. Puerto Williams seguramente iba a ser bombardeado por la Fuerza Aérea Argentina para silenciar su artillería. Así sería más fácil, luego, el desembarco de las tropas trasandinas cruzando nada más el Bigel. Eso podía hacerse en cuestión de minutos, considerando que en la parte más angosta, el canal apenas tiene 1.400 metros. Sin embargo, allí, escondidos entre la maleza y ocultos en centenares de trincheras cavadas en medio de los cerros, las fuerzas chilenas los estarían esperando. Hoy todavía quedan repartidas en la costa chilena algunas de las numerosas piezas de artillería que apuntaban hacia el lado argentino. Son cañones de 40 y 56 milímetros con un alcance de más de 5 kilómetros, destinados a impedir, o por último, retrasar lo más que se pudiera, el desembarco enemigo. A la idea de los militares trasandinos de una ocupación rápida que obligara a negociar a Chile, se oponía la resistencia sin cuartel planificada por la Armada en esta zona. La orden era siempre defender la isla o lo que fuera hasta el último hombre. No hasta el último tiro, hasta el último hombre. Esto significaba que si se acabó la munición, había que armar bayonetas. Y todo el mundo lo entendió así. El almirante Pablo Bunderlich fue el oficial designado para organizar y comandar las brigadas de infantería de marina encargadas de la defensa de las islas. Como siempre tuvo claro que la inferioridad numérica favorecía a los argentinos, ideó una estrategia que consistía en sacar ventaja del conocimiento de la topografía. El terreno con obstáculos, una gran cantidad de obstáculos, le iba a hacer bastante difícil un avance en ese sector. Los campos de tiro para las posiciones muy bien mimetizadas, también constituían un factor de fuerza. O sea, no solamente la diferencia numérica entra en juego, sino que también es el aprovechamiento del terreno. ¿Estaban, por supuesto, conscientes sus hombres de que ellos eran la primera línea de combate y que, por lo tanto, estaban expuestos permanentemente, si estallaba el conflicto, a ser los primeros en morir? Eso lo tenían totalmente claro. Eso no tenían la menor duda de que era así la cosa. Ni lo aceptaron, ni lo... Y su comportamiento me decía a mí como la moral de cada uno de ellos estaba en un pie tan alto que nunca tuve la menor duda de que iban a cumplir bien su misión. Pablo Bunderlich coordinó la movilización de las tropas. Se sumaron los destacamentos de Viña, Talcahuano y Punta Arenas hasta formar dos batallones de infantes de marina cuyos hombres se rotaban en las distintas islas hasta el Cabo de Olmos. La misión que tenemos nosotros es impedir el acceso a esta isla de cualquier fuerza foránea jugando a nosotros un papel importante para lograr este objetivo hasta agotar nuestras fuerzas hasta el último hombre. O sea, con el objetivo de mantener la soberanía en este querido Chile. A esa altura, Argentina ya había dado un paso trascendental hacia la agudización de la crisis al declarar unilateralmente nulo el arbitraje de la corona británica. Después de eso, nada parecía detener el conflicto. En octubre del 77, el entonces almirante Merino se desplazó hasta la zona para dar una señal pública de que Chile defendería ese territorio. Su mediática presencia en el Beagle debía interpretarse más que nada como un mensaje a los mandos argentinos. A bordo de la devuelta, el cuantanquismo de la Armada observa las revoluciones de las torpederas chileras que están haciendo en esta parte del territorio nacional. Los vientos de guerra comenzaban a soplar casi con la misma fuerza con que lo hace la naturaleza en estas islas australes. Y ya en ese instante, un año antes del momento más álgido del conflicto, la decisión de resistir a como diera lugar era una orden que emanaba desde la jefatura militar. El deber exige que estén aquí. Estarán unos cuantos días más. Serán relevados. Pero mientras aquí estén, nadie pasará a la playa o despedezarán la isla de Názar de Westerwald. Al almirante Bunderlich no sólo le tocó refrendar en más de una ocasión una orden como esa, sino que también hacer la suya cuando el destino lo colocó en una encrucijada donde el militar y el hombre no podían separarse. Almirante, ¿cuál fue la decisión más difícil que le tocó tomar en esa fecha? La decisión más difícil fue tener que mandar una compañía de infantería marina de refuerzo a la isla nueva con la orden de defenderla hasta el último hombre, no hasta el último tiro. Esa fue la decisión más difícil. Mandar a seis oficiales y a 220 hombres a la muerte. ¿Y tenía alguna particularidad esa oficialidad y esos hombres que iban para allá? El comandante compañera era mi hijo mayor. ¿Y usted no dudó? ¿Y usted no dudó?